Bueno, estamos con Carolina, responsable de marketing de IPTEL. Contame, Carla, un poquito a qué se dedica la empresa, qué servicios brindan, cómo es la presencia que tienen actualmente. IPTEL es una empresa que tiene casi 25 años en el mercado. Es una empresa que principalmente brinda los servicios de internet, telefonía IP y televisión, tanto al sector hogar como al sector corporativo. Y a este último, a las empresas, brinda un abanico de servicios relacionados a la telefonía IP, a lo que es internet, a proyectos propios y personalizados, también a servicios de seguridad y relacionado a los servicios que ofrecemos al sector corporativo, también incluimos en lo que es telefonía IP, centrales virtuales, 0800, el Clip Chucal, etc. La verdad que es muy amplia la gama. También internet, por supuesto, con proyectos puntuales. Puede ser inalámbrico o con fibra óptica. Y, bueno, a lo largo de estos años, siempre IPTEL invirtió en una evolución, para una mejor evolución tecnológica, mejor dicho. Entonces, este año, puntualmente, estamos haciendo un rebranding de marca. Estamos finalizando el proceso. El cliente lo va a ver reflejado en un cambio de logo, en las sucursales. Pero, bueno, siempre el motivo es como, es un poco más profundo. Es esto de reflejar la inversión que se hace en la tecnología. Y es una forma de reflejar la evolución de la marca también, ¿no? Hace casi 25 años que estamos y queremos seguir siempre creciendo también para una mejor comunicación con el cliente. Entonces, es algo a nivel interno, relacionado con procesos y procedimientos. Y a nivel externo, en todo lo que tenga que ver con el cliente. Y, por supuesto, alineado a la inversión que realiza la empresa en poder, no solamente en crecimiento de redes, de cobertura, sino también en la adquisición de nuevos productos y servicios para ofrecer. ¿Cómo era el eslogan que está buenísimo? IPTEL, conéctate con lo que más querés. Además del rebranding de la marca, IPTEL llega con novedades dentro del mundo de la inteligencia artificial. Contame un poquito de qué se viene, Juan. Bueno, en IPTEL siempre tuvimos la idea de acompañar la evolución tecnológica y la inteligencia artificial estos últimos dos años ha tenido una evolución, más bien estos últimos meses, ha tenido una evolución muy alta y a tal punto que atraviesa hoy a todas las empresas, áreas, rubros y es una encuesta muy grande cómo ingresar en ese campo, cómo aplico inteligencia artificial a mi empresa. IPTEL, en ese sentido, inició un camino este año en la implementación de servidores propios basados en el know-how y en la infraestructura que dispone. IPTEL cuenta con un data center propio en el que se puede albergar este tipo de tecnología en servidores propios. Aposto al desarrollo de servidores propios porque consideramos que hay una tendencia en que la IA tiene que tener las dos partes, los servidores on-premise, como se denominan, y la parte de servidores en la nube. De esa manera, IPTEL ya hizo un avance importante a tal punto que hoy colabora con la Universidad Nacional de Córdoba, con el IATE, que es el Instituto de Astronomía Teórica Experimental, y todo englobado en CONICET contribuye en el desarrollo de una herramienta de búsqueda de papers científicos que le permite a los investigadores ahorrar tiempo en el desarrollo de nuevas investigaciones, nuevos proyectos que tengan. Entonces, IPTEL creemos que está en ese sentido a la vanguardia con la aplicación de estas tecnologías. Además, se utiliza puertas hacia adentro para automatizar procesos, resolver problemáticas internas, y que consideramos que atraviesan a todas las empresas. Es como que bajamos, digamos, a la realidad, bajamos la IA, es la idea bajarla a un nivel en que esté al alcance de nuestra empresa y con la idea de bajarla a que esté al alcance de cualquier otra organización. Con el fin de desarrollar productos basa avenida que puedan ser adquiridos por otras empresas. O sea que se vienen a full. Vamos a tener muchas novedades en los próximos meses. Venimos dando pasos firmes y creemos que van a ser resultados muy positivos y van a resultar cosas muy buenas.